¿Qué es la cancha de microfútbol? Los horarios son de 6 y media a 7 y media y de 7 y media a 8 y media, trabajamos miércoles, martes y viernes. Aprender y estar prestando atención y he aprendido muchas cosas, como controlar el balón, he aprendido también, he aprendido a tener una convivencia con mis amigos y todo. ¿Qué es la cancha de microfútbol? El balón, cada vez voy avanzando más, pero me falta practicar un poquito más, dejar un poquito el miedo al balón. Tengo el sueño de jugar en Colombia, en el equipo de Colombia femenino, entonces estoy aquí en Alcaimia Yuma para cumplir mi sueño y estoy muy agradecida con el profesor William Boris, que él es mi papá, pero yo le digo profe, me toca decir a profe aquí, pero en la casa sí le digo ya papi, que él me ha colaborado y aquí voy a seguir mi carrera. Gracias. 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 Gracias.